Sangre de Trauco De Trauco Y usted? Que quiero que pasara por acá Acá estoy Yeah! Sangre de Trauco Una vez más Dolor mi elemento Soledad de jucado Tengo sangre de Trauco Adornei por hermano No aprender Ego centrico No cambiare Es muy tarde Dolor en las venas Tempestad enyaullao Tengo sangre de Trauco Ego sin ser pobre hermano No aprender Ego centrico No cambiare Es muy tarde Morir de sed Morir de hambre Es muy tarde Es más Es mucho Y es más Es más Es más Naufragar, naufragar Toma veis sin hogar Egocéntrico, no cambiaré Es muy tarde Morir de sed Morir de hambre Yeah, yeah, yeah Michel de Rigo ¡Foxley Torres!